Casi 14 años sin ir a mi tierra donde nací Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios no se olviden de mi Suscríbete y si has regresado por segunda, tercera, cuarta o segunda vez No olvides compartir este video con tus familiares, con tus amigos, con tus vecinos, con tus mascotas y con todo el mundo Y si estás interesado en verlo en este video, quédense bien Vamos en camino para el rodeo Para todos los que viven en Houston ya saben que cada año tenemos el rodeo Donde vienen artistas, este año vino calibre 50 que no me gusta mucho pero El chiste es ir y divertirse Queríamos irnos temprano pero pues ustedes saben no se puede a veces Para caminar en la feria durante el día para que ustedes vieran pero no se pudo Así que vamos a ir al concierto y después del concierto vamos a salir un rato a lo que es la feria Tengo un poco triste porque, ¿qué creen? No alcancé a ir a comprarme botas nuevas y las botas que tengo ya son de Años ya se van a decir, esta ven de botas y no se puedo comprar unas Pero es que yo soy de una medida bien chiquita Entonces en donde yo compro las botas no encontré Esperemos si pronto alguien me regale unas botas, no sé Pruebamos al rodeo acompañados pero este año hemos decidido ir Los dos nada más solos ¿No te trajiste la gorra? Ah, este no me regaló Él no se quería poner gorra, no se quería poner tejana Yo le digo que hello Un vaquero no es vaquero sin su tejana Pero háganlo entender Ayer pensaba que era mi primer año en YouTube Ayer fue marzo 10 Marzo 10 fue cuando abrí mi canal de YouTube Pero mi primer video fue marzo 21 Entonces marzo 21 vamos a celebrar Primer año a lo grande No sé cómo lo voy a celebrar A lo mejor voy a ir a comer Les voy a hacer un vlog No sé todavía Pero espero y para marzo 21 Hayamos llegado a los 50 mil Que ya casi, casi, casi llegamos O sea, nos faltan menos de mil Espero y hayamos llegado Pero si no, pues no importa El chiste ¿Cómo se dice? No, el 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 chiste no es llegar primero El chiste es llegar Saber llegar Ajá, el chiste no es llegar primero Sino el saber llegar Así que Quiero saber llegar No traigo el sitio Me acabo de El amor nos vuelve mensos Entre más amor más celos Entre más celos Más allá Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Soltera Luz de mi compañera No me sé aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Y por amor Amor Te lloré como un chiquillo Para pedirte perdón No te olvido, no te lo mataste No te olvido, no te lo mataste Jardinero Jardinero Cocinero Igual me la rifo Dirán anyways Y aunque me miren pa' bajo la cara Levanto empinándome un bote Ya llegamos Ahora solo nos falta encontrar parqueadero A ver déjenlos limpio A ver déjenlos limpio porque siento que andan un poquito sucios Es el chiste del rodeo Siempre está bien lleno y para tratar de encontrar parqueadero es Mira de donde vienen ellos es donde siempre nos parquemos que es del otro lado Ahí no necesitas chiquillo Saluda, estresado No, todo estresado Estresado porque no hayamos parqueadero Una bicicleta Una bicicleta Una bicicleta Dijeron desde el bate Y ahora ademas tienes dos días haciendo el bate y halas como el bate Una bicicleta Una bicicleta Una bicicleta Nos hubiéramos salido una bicicleta Se me pasa el tiempo Y en ver a mi viejo Y en ver a mi viejo Y en ver a mi viejo Más que agradecido Estoy con mi Dios Por lo que me ha dado Les mando un saludo Y vemos chicos a un artista No se quien sea pero No? No se quien sea pero pues hay que Si en la que sale es la señora de acero La señora de acero No, no Al otro lado del muro dice Miren chicos Ellos siempre han sido la invitación de Ramón Ayala y saludemos A las 3.45 Y ahorita son las 2.25 Así que vamos un poco temprano Y no sabemos si entrar de una vez O irnos al carnaval A la vez 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 No A la vez A la vez Gracias Que me saluden, se me metió cierre en el ojo. Me da mucho gusto que me saluden y que no les dé pena. Me da mucho gusto que me saluden y que no les dé pena. Me da mucho gusto que me apoyen a mí y que hay gente de aquí, de Houston, que miran mis videos. Gracias si eres una de las chicas que me dijo hola. Te amo, gracias por decir hola. Me siento que las pestañas en dos segundos se van a volarme. Aquí, ahorita es cuando vamos a comprobar si el cubo que uso para las pestañas es bueno o no. Es bueno porque ahorita como que ya están más para afuera que para adentro. ¿Dónde está Toño? ¿Se me pierde? ¿Se me pierde? ¿Dónde está el truco? En algún lugar, no puedo decirte. Gracias. Hemos entrado al shenanigans. Y ahorita vamos a buscar nuestro asiento. ¿Dónde está? Japón. Que creo que está a este lado. Ahorita dime, miras. Comida que nos costó un ojo de la cara chicos. 50 dólares por esto. Dos bebidas y una hamburguesa. ¿Qué traigo yo? ¿Te sientes estafado? Sí. Con eso me iba y me ponía una pelota. Tú no vas pensando en pedos y ni tomas nada. Miren pa' abajo la cara, levanto empinándome un bote. Como quieras soy amigo y también mexicano. Mexicano hasta el tope. Mexicano hasta el tope. Importante. Un aviso urgente. Un aviso de emergencia. Para Juan Antonio Covarrubias. Juan Antonio. Toño mi amor. Esposo mío. Hola mi amor. ¿Cómo estás? Espero ya estés viendo este video. Creo que sí. Porque creo. Creo que ves todos mis videos. Solo estoy aquí para darte una sorpresa. Que es una sorpresa que te la iba a dar más adelante. Pero te me estás adelantando un poquito. Y dije ¿Sabes qué? O es ahora o nunca. Y no tenía otra idea de cómo sorprenderte. Así que decidí agregar este aviso urgente en el video. Pero ¿Qué crees? ¿Qué crees? Quiero que apartes marzo 24. Porque es oficial. Nos vamos al partido de las chivas contra tigres. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza. Tenemos dos boletos con asientos muy buenos. Para irnos al partido de las chivas. Así que prepárate. Prepara tu camisa. Prepara la mía. Porque no tengo. Y nos vamos a ver a tus chivas. Yes. Y todo gracias a Ticketon. Así que gracias Ticketon por esta oportunidad. Así que mi amor. Te quiero. Te amo. Y espero que te haya gustado esta sorpresa. ¿Qué parte favorita del rodeo? ¿El show? No. Cuando los niños montan el borrego. ¿El borrego? Sí. El show de rodeo. Que los niños montan borreguitos. Y tienen una competencia. A ver quién lo pueden. A ver quién tuvo un becerrito primero. Y andan todos a correr. Si. 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 con permiso con permiso ya no te compraste otra hasta que te descalibre a quien le vas a mandar salud a jenny a quien le vas a mandar salud a jenny y a lissi a lissi muchas gracias a ti 1 2 3 4 5 6 ya quieres que empiece? que quieres que empiece? que quieres que empiece? yo tambien yo tambien ahorita fui al baño conocí a dos mas de ustedes me emociono mucho conocerlas de hecho una de ustedes dijo que su hermana era muy fanvia y que estaba en esta seccion pero no te veo ya te busque y no te veo y yo le dije si cuando me veas bajar me saludas pero yo creo que no me vio porque no la veo asi como ver a la toya asi es siempre como esta ahorita el solo mira observa no habla no dice nada no 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 y ya llevo como una semana no no not no 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 sólo ¡Qué preocupante! Esa es la responsabilidad y es la privilégio que se han preparado por lo que se han encerrado. Porque es parte de la historia que se ha tenido un par de la historia de la familia de los que se han hecho. ¡Bienvenido! 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 ¿Cómo está el señor? No, la cama. Hola la cama. ¿Has visto esto antes? No. ¿Tienes que practicen? Sí. ¿Dónde? En mi casa. ¿Tienes que practicen? No. ¿Cómo practicen? En mi padre. ¿Qué te gustaría hacer? Ok. Descargó la cámara chico desde que estoy grabando con el teléfono. Pero ahorita acabaron de pasar la carrera de caballos. La carrera de carretas, ¿no? Sí. ¿A cuál le vas? ¿Prover? Voy a la Chevron. Chevron. Yo le voy a la Brover. Vamos a ver quién gana. La que quita postar. La que quita postar. La que quita postar. La que quita postar. Cinco talentosos mariachis originarios del gran estado de Tegas han sido invitados para participar en la batalla de los grupos durante la competencia de... El todo lo que cuida por aquí. Un micrófono. A ver. El otro el 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 el. ¿Qué es el punto que está haciendo Roger? Un nuevo juguete contento y feliz La verdad es que la que nada le de todo cuando muy bajo Puedo gritarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño que Dios ha mandado una voz para mí ¿Entonces va a haber culpa de él esta? ¡Esta vez para siempre! No, no Si marcha atrás te sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Me dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte No, la verdad es que me ganaron los primeros No lo escucha ¿Por qué te llamo yo mi programa? Descorte ¡No! bien Fue semua pull-pre-pre-pre. Promohom Furuk Folk solar multiply Done Oh Ally ¡Gracias! 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 Te quiero Inclusive hasta pelear por un país que no es el nuestro Porque el reconocimiento también va para todos Todos los paisanos que están dentro de las fuerzas armadas americanas Que van a pelear por un país que no es de ellos Y que al final de cuentas, pues también También duele que partan Pero bueno, esas son otras historias Pero esta historia, esta es en general Mucho cariño con ustedes, gracias por todo el apoyo Por todo el cariño con ustedes en los todos Casi calcó el saldo sin ir a mi piel Ya todo ha cambiado, le vuelvo a mi voz sin sufrir Y que no se me voy a dar Trabajé y trabajé en muchos días Y a ese grito mexicano No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí sigo editando.